Pasamos a otro tema, estamos con Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio Cultural del Ente Cultural de la Provincia, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Mercedes? ¿Cómo te va, Rubén? ¡Tanto tiempo! Nos volvemos a encontrar. No digamos que don. No, no. Qué lindo tenerte nuevamente. Y en esta oportunidad, en esta casa, estamos con Rubén. Totalmente, muy linda tu casa. Muchas gracias, bienvenida. Muy linda. Bienvenida. ¿Qué está pasando en la ciudad? Vimos algunos títulos en los medios televisivos, en medios gráficos, y hemos escuchado también en los medios radiales. ¿Es así? ¿Peligra la ciudad histórica? Ay, Rubén, después del día de ayer, que fue tan magnífico, y ver tanta gente feliz, y recorriendo nuestra ciudad, y lo que te dicen los turistas, y los chicos, y los padres, y el taxi, y todo el mundo dice qué lindo está Tucumán. Bueno, volver a este tema es casi, bueno, angustiante, un poquito angustiante, ¿no? Sobre todo para mí, que llevo muchos años en esta contienda, por llamarlo de alguna manera, de la preservación del patrimonio histórico de Tucumán. Me aflige sobremanera, y le aflige a la Comisión de Patrimonio Cultural, el tema de los pedidos de demolición dentro del casco, y que no tengamos un recurso legal para poder, digamos, solucionar el problema al propietario independiente, al propietario particular, a los edificios que no son del Estado. Ahora mismo, este tema de la calle Mendoza y la Merced, es muy doloroso, porque esa casa es tan bella, son las dos casas tan hermosas, y que tienen una trayectoria al principio del siglo, y que de golpe lo perdamos. Ahí estamos viendo las imágenes. Claro, mirá lo que es ese detalle escultórico en el remate de la casa. ¿Esta propiedad data de qué año, mi querida Mercedes? De principio del siglo, debe ser del 20, más o menos. Y resulta que ahora la gente de arte hizo una manifestación muy interesante, porque lo que ellos están proponiendo es salvar estas esculturas, que son de algunas, algunas tuvieron intervención de artistas tucumanos, escultores tucumanos, otras no fueron traídas, pero claro, es muy importante pensar que cuando no veamos esta, ¿te dice que habla? Cuando no veamos estas imágenes, digamos que tendremos nostalgia sobre ellas. Pero yo me desespero a pensar que podemos tomar fotografía, planimetría y demás, y tener por lo menos montada alguna gran exposición del tucuman que vamos perdiendo. ¿De qué manera afectan estas pérdidas al patrimonio cultural e histórico, no solamente de la provincia, sino del país? Creo que hemos perdido esa conciencia de que nosotros, ayer por ejemplo quedó en evidencia que somos la capital del país por un día, pero todo el año, es la ciudad histórica de Tucumán. Yo creo que no hay un argentino que no piense en la Casa de la Independencia, que no la haya dibujado, pero eso va acompañado de todo lo que nosotros tenemos. Si vamos perdiendo esa imagen, vamos perdiendo esa especie de identidad histórica, que nos ha llevado, ojo, no queda mucho colonial, no, no. Queda toda una etapa así, donde fueron apareciendo arquitecturas y esculturas y demás. Mirá en lo que es esto, Arnubó. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en pantalla? Estamos viendo un edificio, Arnubó, que este, no sé si está todavía... Ah, este es la Alverdi. Este es Alverdi. Mirá lo que es esa reja, que te hablaba de una ciudad que se abría hacia la calle, donde había participación del vecino y del que vivía adentro. Es la historia misma. Y Tucumán fue una ciudad pujante que fue marcando con edificios importantes todas las etapas. Hoy en día, vos pasás por calle San Martín y tenés todas las décadas representadas allí con unos valores impresionantes. ¿Y cuál sería la solución para todo esto, mi querida Mercedes? Vos como directora del patrimonio... Estamos trabajando sobre una nueva reglamentación dentro de un... Digamos que lo tendrá que implementar el municipio a través del Consejo Deliberante, que se llama... Es una especie de compensación de la capacidad constructiva. Si vos tenés un edificio patrimonial en el centro y lo tenemos que cuidar, bueno, esa capacidad constructiva de 10 pisos se traslada a otro lugar donde hoy no es posible. Entonces, esa compensación le daría al propietario, digamos, un beneficio y al que compra la capacidad también. Pero bueno, esa es una... Ya hace algunos años que venimos trabajando en eso, hemos hecho presentaciones, sin éxito hasta acá. Pensamos que esta etapa viene muy propicia. Sin éxito. Y hay que decirlo, hay que decirlo porque entre todos tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Acá hay intereses... Priman los intereses económicos, más allá de lo arquitectónico, de la historia misma. Nos olvidamos, ¿no? A la hora de cuando aparecen los billetes, dejamos de lado, echamos por tierra años de historia. Claro. Entonces, pero tenemos que darle nosotros desde el Estado una respuesta, porque, a ver, no te puedo limitar tu propiedad. Entonces, tengo que beneficiarte de alguna manera, ¿no es cierto? La responsabilidad no se la podemos trasladar al propietario solamente, lo tenemos que hacer, bueno, de todo. Pero por otro lado, el Estado no puede ser tan paternalista de salir a comprar toda la ciudad, no la puede comprar. Entonces, tenemos que encontrar esta herramienta. Así que, yo te agradezco porque es muy bueno decirle a la gente esto, ¿no? Y decirle a los que tienen propiedades históricas que tengan un poquito de paciencia, porque esto es cuestión de tiempo. Y que el Estado, como decías, se pongan las pilas también, traten de llegar a un acuerdo con los propietarios. Es importantísimo, es fundamental. El diálogo es fundamental. Es fundamental el diálogo, ¿no? Sí, sí. Buscar la manera y buscar las soluciones desde el Estado y desde la parte privada. Exactamente. A mí me encantaría, y te agradezco muchísimo, que estas cosas se sigan difundiendo porque crean conciencia en el ciudadano común, que pasa y ve, ah, están demoliendo, qué lástima, una casa linda. No, no es solamente una casa linda, estamos devolviendo la ciudad histórica de los argentinos. Histórica de los argentinos. Y estamos quedando sin esa ciudad. Sí, nos vamos a quedar con el Museo Casa Histórica nada más. Claro, yo, para cerrar, te digo que yo no creo que a nadie le interese venir a Tucumán a ver Puerto Madero, porque además es una construcción que no tiene los valores arquitectónicos, son cajas, no tiene los valores arquitectónicos de lo que tenemos construido. Porque si reemplazáramos con arquitectura, como por ejemplo Maipú y San Martín, el edificio del banco que fue reemplazado alguna vez y que tiene todos esos espacios abiertos y que fue hecho por grandes arquitectos, bueno, pero, bueno, así que Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y vos sabés que las puertas de esta casa están abiertas para difundir todo lo que sea concientizar, para que podamos preservar nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho a vos y a ti y a tu equipo. Gracias, muy amable de tu parte. Gracias. Gracias.